En estos cuatro años, los argentinos hicimos un esfuerzo enorme. Esfuerzo que valió la pena. También es cierto que no terminamos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía. Pero empezamos a hacerlo. Y los datos estructurales lo muestran. Por eso me tranquiliza, de verdad, que el presidente electo haya incluido en sus propuestas el equilibrio fiscal. En un poco más de un mes, este equipo deja de gobernar. Pero nuestro compromiso sigue intacto. Y con una presencia sólida en el Congreso, vamos a seguir defendiendo la democracia. Y aportando para que los argentinos salgamos adelante de manera genuina. Y para que nunca más tengamos que tropezarnos con los mismos problemas. Estoy orgulloso de lo que hicimos juntos. Los argentinos van a contar siempre, siempre conmigo. Y confío, confío en que vamos a seguir defendiendo las transformaciones que logramos juntos. Confío en ustedes. En todos. Confío en nuestro futuro. Y la verdad que después de cuatro años de presidente, habiendo llegado acá por el amor que le tengo a este país y a su gente, después de más de 350.000 kilómetros, hoy estoy más enamorado que nunca. Por eso les quiero decir que no solo confío, sino que esto recién empieza. Muchas gracias a la Nación y muchas gracias a todos ustedes.